Cantar de los Cantares de Salomón Capítulo 4 Qué bella eres, amada mía, qué bella eres. Palomas son tus ojos a través de tu velo, tu melena cual rebaño de cabras que ondulan por el monte Galahad. Tus dientes un rebaño de ovejas de esquileo que salen de bañarse, todas tienen mellizas y entre ellas no hay estéril. Tus labios una cinta de escarlata, tu hablar encantador, tus mejillas como cortes de granada a través de tu velo. Tu cuello, la torre de David erigida para trofeos, mil escudos penden de ella, todos pavesas de valientes. Tus dos pechos, cual dos crías mellizas de gacela que pasen entre lirios. Antes que sople la brisa del día y se huyan las sombras, me iré al monte de la mirra, a la colina del incienso. Toda hermosa eres, amada mía, no hay tacha en ti. Ven del Líbano, novia mía, ven del Líbano, vente. Otea desde la cumbre de la Maná, desde la cumbre del Sanir y del Hermón, desde las guaridas de leones, desde los montes de leopardos. Me robaste el corazón, hermana mía, novia. Me robaste el corazón con una mirada tuya, con una vuelta de tu collar. Qué hermosos tus amores, hermana mía, novia. Qué sabrosos tus amores, más que el vino y la fragancia de tus perfumes, más que todos los bálsamos. Miel virgen destilan tus labios, novia mía. Hay miel y leche debajo de tu lengua y la fragancia de tus vestidos como la fragancia del Líbano. Huerto eres cerrado, hermana mía, novia. Huerto cerrado, fuente sellada. Tus brotes un paraíso de granados con frutos exquisitos, nardo y azafrán, caña aromática y canela con todos los árboles de incienso, mirra y aloe con los mejores bálsamos. Fuente de los huertos, pozo de aguas vivas, corrientes que del Líbano fluyen.